Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y hayan amanecido agradecidos con Dios por este nuevo día. Así comenzamos el día de hoy. Hoy vamos a estudiar el redondeo y la aproximación de números naturales y decimales. Comenzando por el redondeo de números. Es llevar una cifra al número natural más cercano terminado en cero. Lo vamos a hacer a través de tres pasos. Uno, se determina el orden a redondear. Dos, se aplica la regla. Si el número que está a la derecha del que vamos a redondear es menor que cinco, es decir, cero, uno, dos, tres o cuatro, queda igual. Pero si el número que está a la derecha del que vamos a redondear es igual o mayor que cinco, por ejemplo, cinco, seis, siete, ocho o nueve aumenta en uno. Tres, se sustituyen con ceros las cifras a la derecha del número seleccionado. Ejemplo, redondear el número treinta y un mil cuatrocientos quince enteros o unidades con novecientos veintiséis milésimas. Lo vamos a redondear a la centena. Entonces, observamos primero el paso uno, determinando el orden a redondear, que es a la centena. Segundo, aplicamos la regla y observamos que al lado del número seleccionado, que es el cuatro, se encuentra un uno. Esto quiere decir que ese cuatro va a quedar igual. Y finalmente, se sustituyen con ceros las cifras a la derecha de dicho número. Nos quedaría entonces treinta y un mil cuatrocientos. Aproximación de números. Es llevar un número al orden decimal más cercano, es decir, a la décima, a la centésima, etc. Lo vamos a hacer a través de tres pasos. Primero, se determina el orden a aproximar. Segundo, se aplica la regla. Si el número que está a la derecha del seleccionado es menor que cinco, es decir, cero, uno, dos, tres o cuatro, ese número queda igual. Pero si el número que está a la derecha del seleccionado es igual o mayor que cinco, es decir, cinco, seis, siete, ocho o nueve, ese número seleccionado va a aumentar en uno. Tercero, se eliminan el resto de las cifras que están a la derecha del número seleccionado. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Aproximar el número veintinueve mil setecientos ochenta y seis enteros o unidades con cuatrocientos noventa y dos milésimas a la décima. Entonces observamos primeramente el paso uno que el orden a aproximar es a la décima. Luego aplicamos la regla. El número que está a la derecha del seleccionado es mayor que cinco. Entonces este cuatro debe aumentar en uno. Y finalmente el resto de las cifras que están a la derecha de este número seleccionado se eliminan. Y nos quedan veintinueve mil setecientos ochenta y seis enteros o unidades con cinco décimas. De esta manera culminamos. Nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga. Chao.